Hola, ¿cómo están? Buenos días. Para los que no me conocen, soy Luis Alberto Cayo, capacitador y coach de la Escuela de Vendedores e Emprendedores. Y en esta oportunidad queremos invitarte para este miércoles 1 de junio a las 7 y 30 de la noche, en el cual vamos a editar un curso-taller muy importante denominado el Marketing Personal. Ese día aprenderás conceptos sobre marketing, aprenderás también qué es el marketing personal, qué es una marca, qué representa una marca, cómo crear mi propio marketing personal y cómo desarrollar el marketing personal por redes sociales que hoy en día es muy importante. Entonces, no te puedes perder este evento de capacitación y entrenamiento para ti, amigo vendedor, amigo emprendedor, y te esperamos este miércoles 1 de junio en nuestro local, que está ubicado en Calle Hermirio Valdizán, 402, Block M, Urbanización Pro Ceres de Surco. Eso es todo por el día de hoy y que tengas un excelente día. Te esperamos.